Este jueves 12 de noviembre la compañía Walt Disney dio a conocer al mercado su informe financiero trimestral para el último trimestre, para el tercer trimestre. Estos datos se dieron a conocer justo después del cierre del mercado, por lo cual su efecto fue en el mercado after hours o después del cierre del mercado. Los datos realmente salieron bastante buenos cuando se le compara con las expectativas que tenían el promedio de los analistas. Como veremos a continuación, los datos son muy fuertes, son negativos, pero es que son mucho menos negativos de lo que el consenso de los analistas esperaban. Y como veremos a continuación, esto ha ocasionado en el after hours una fuerte recuperación en el precio de este valor. Creo que lo más interesante de todo esto será el análisis que realizaremos al final. Así que por favor, quédate hasta el final y toma apuntes porque creo que esto será de gran aprendizaje. Comenzamos. Este jueves Disney informó de un fuerte crecimiento en los suscriptores de sus servicios de streaming en su informe de ganancias para el cuarto trimestre. La empresa ha superado de manera significativa las expectativas en términos de ingresos y además ha mostrado tener unas pérdidas muy inferiores a las que estas mismas expectativas habían calculado. Y los resultados son los siguientes. Pérdidas por acción de 20 centavos frente a 71 centavos de pérdidas que eran los esperados. Un dato buenísimo. Según la encuesta de los principales analistas del mercado, los ingresos para el último trimestre fueron de 14.700 millones de dólares. Frente a los 14.200 millones de dólares que eran los esperados. Disney además ha afirmado que su servicio de streaming llamado Disney Plus ahora tiene más de 73 millones de suscriptores pagados al final de este cuarto trimestre. Cuando las expectativas era tener 65 millones de suscriptores. Por estos datos, las acciones de Disney aumentaron en el mercado After Hours hasta más de un 6%. Y a esto habría que agregarle todo lo que ha subido desde principios de semana. Después de la noticia de la vacuna de Pfizer. Ese día, tal como se aprecia en el gráfico, las acciones subieron desde los 128 dólares hasta los 143 dólares. Fue un crecimiento espectacular y ahora mismo vuelve a subir por estos datos fuertes y mejores a los esperados para el tercer trimestre. Sin embargo, esta subida inicial del 6% en el mercado After Hours del jueves se pararon en seco después de la llamada de los ejecutivos con los analistas. Cuando el CFO de Disney, Christine McCarthy, ha dicho que renunciarían definitivamente al pago del dividendo semestral que estaba programado para enero. Recordemos que Disney, después de que comenzó todo esto del coronavirus a partir de marzo, decidió renunciar al pago del dividendo durante todo el año 2020. Y además ha despedido a más de 28 mil personas a escala global. Todos sus parques recreativos están cerrados, hoteles, restaurantes, etc. Todo lo que son estos activos fijos que en circunstancias normales son grandes generadores de flujo de efectivo, ahora mismo o durante gran parte del año 2020 han estado cerrados y paralizados. Y en ese sentido, agregando a todo lo demás, la decisión de detener el dividendo llegó después de que un inversor activista llamado Dan Loeb dijera que la empresa ha puesto fin al dividendo con el objetivo de financiar el contenido de Disney+. Una de las mayores quejas de los suscriptores de Disney+, es la falta de nuevo contenido. Disney tiene muchísimo contenido, ellos son los dueños del ratoncito Mickey, del pato Donald, tienen muchísimas películas, tienen a Marvel, tienen la guerra de las galaxias. Pero sí que es cierto que cuando se le compara con otras plataformas de streaming como Netflix o como HBO y como otros, sí que es cierto que le falta nuevo contenido para mantener fieles a sus actuales suscriptores y sobre todo para mantener esta tendencia creciente de nuevos suscriptores. Y por eso han decidido cortar el dividendo de enero y todo el dividendo de 2020 para financiar estas nuevas producciones. Las acciones aún siguieron aumentando en el mercado after hours, pero ya no a un 6% como estaba antes del call, sino ahora un solo 3%, ahora que ya se sabe que el próximo dividendo definitivamente ha sido cancelado. Como lo acabamos de observar, la compañía Walt Disney Company ha mostrado su informe financiero para el tercer trimestre con unos datos muy robustos, incluso por arriba de las estimaciones del mercado. Ha sufrido pérdidas, pero son mucho menores al consenso del mercado. Y además ha mostrado un crecimiento extraordinario en su área de streaming a través de Disney+. Realmente las expectativas eran llegar a 65 millones de suscriptores para este negocio y ya va en 73 millones. De hecho, el plan estratégico de Disney era lograr 65 millones de aquí hasta el año 2025. Y ha llegado a 73 millones un año después de lanzar Disney+. El gran desafío ahora mismo para este gran conglomerado del entretenimiento es poder invertir todo el dinero que requiere para elaborar nuevo contenido para Disney+. Disney compite con Netflix, con Amazon Prime y con HBO, entre otras. Y en realidad es que aquí la mayor competencia es por la retención de la audiencia y la fidelización de la audiencia. Esto solamente se logra teniendo nuevo contenido y un contenido de calidad. Disney ya tiene muchísimo contenido. Tiene al ratoncito Mickey, tiene al pato Donald, pero necesita mucho más contenido. Series, películas, cómics, etc. Recordemos que durante el año 2019 Disney tuvo récords de taquilla. Creo que era la primera vez en la historia que una misma productora de cine tenía en serie durante un mismo año cinco películas con facturación superior a mil millones. Esto no se repitió durante el año 2020, sencillamente porque los cines estuvieron cerrados a escala global. Además, Disney tiene un gran capets, tiene grandes activos fijos representados por sus parques de atracciones alrededor del mundo y estos han estado cerrados. Ellos han tenido que despedir a más de 28 mil personas, etc. Por estos motivos, por la reducción en los ingresos, reducción en los ingresos por taquilla, reducción en los ingresos por las entradas a los parques, por el marketing y por el merchandising, es que ellos han decidido cancelar el dividendo del año 2020 y además decidieron cancelar el dividendo que se iba a pagar en enero del año 2021. Porque necesitan el efectivo para invertir en la producción que necesitan para renovar el contenido para Disney+. Aprovechando que este se ha disparado, necesitan retener esa audiencia. Yo lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente y creo que esta sería la gran reflexión. Disney, desde mi punto de vista, es aquel tipo de compañías que uno podría denominar como antifrágil, como anticrisis, o como una compañía resiliente que tiene el músculo financiero, tiene las habilidades, tiene el know-how para poder resistir a este tipo de crisis. Es una crisis que es un cisne negro, es decir, ellos nunca habían tenido que cerrar sus parques, ellos nunca habían tenido que ver cómo no podían lanzar las películas en cine porque las salas están cerradas. Nunca ninguna compañía se ha enfrentado a esto y ellos tampoco. Lo están pudiendo resistir, tienen que proteger su flujo de efectivo para poder seguir produciendo y no disparar su nivel de endeudamiento. Pero creo que lo terminarán haciendo muy bien a medida que todo esto se vaya despejando con el lanzamiento de la vacuna de Pfizer y después los demás tratamientos que controlarán la pandemia y que permitirán que volvamos más o menos de manera muy pausada a la vida que teníamos antes. Y esto incluye para Disney volver a abrir sus parques, volver a lanzar películas, otra vez tener la apertura de las salas de cine. Como ustedes se dieron cuenta, el lunes 9 de noviembre por la noticia de Pfizer, en el caso de Walt Disney, sus acciones se dispararon desde los 124 dólares hasta los 144 dólares. Fue un crecimiento o fue una subida monumental en el precio de sus acciones. Después de esto empezó a conocerse más o menos los detalles de la vacuna de Pfizer, en el sentido de que necesita una gran cadena de frío para que no pierda sus propiedades. Y como son dos dosis, entonces esto hacía mucho más difícil la logística, la distribución. Un montón de inquietudes acerca de que puede tener el 90% de efectividad, pero acerca de qué tan difícil será su logística de distribución y cómo esto podrá llegar a distintos lugares del mundo. Esto ha provocado la toma de beneficios de muchas acciones, incluida la de Disney, que cayó desde los 144 dólares hasta incluso los 135 dólares, que fue el cierre del jueves. Después de que se conocieron los datos para el tercer trimestre, las acciones se disparan un 6%, pero después de hacer el call con los directivos, especialmente con el CFO, y que este anunció que iban a eliminar el dividendo de enero, esta subida se redujo desde el 6% en After Hours hasta un 3%, que sigue siendo una subida porque los datos son maravillosos. Si a mí me lo preguntan, Disney es compra, pero como siempre, estos videos no son consejos de inversión, no son sugerencias, sencillamente porque cada uno de ustedes tiene un perfil de riesgo diferente, nosotros no los conocemos, y por lo tanto es la responsabilidad de cada uno entender cuál es el tipo de inversiones que nos conviene realizar, aquellas que entendemos y con las cuales nos sentimos cómodos. Antes de despedirme, recuerda realizar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Es gratis, son 15 capítulos, son maravillosos. Aquí debajo te dejo un link para que los puedas solicitar, y nosotros los enviaremos a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Déjanos en los comentarios aquellos temas de los cuales te gustaría que habláramos. Me despido, muchas gracias por la atención y hasta un próximo capítulo.